A partir del próximo 3 de enero, las más de 24.000 escuelas de todos los niveles educativos de Veracruz deberán regresar a clases presenciales, insistió el secretario de Educación Senyacen Escobar García. Dijo que de acuerdo a lo previsto, serán más de 2.300.000 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, medio, superior y superior, además de 137.000 docentes quienes ingresen a las aulas a partir del próximo 3 de enero, aunque aclaró que las clases presenciales deberán ser de forma escalonada y cumpliendo con todas las medidas de sanidad para garantizar la seguridad de los alumnos, padres y maestros. Hacemos este llamado a la sociedad, a la familia, que trabajemos en conjunto para lograr regresar a clases. En la medida que los padres de familia se den cuenta que regresan sus hijos a clases y que no se enferman, eso va a ir generando confianza. Fíjate que ahorita cuando cerramos, bueno ahorita que el ciclo escolar con 16.000 escuelas abiertas y no ha habido contagios masivos como se decía, también yo creo que en cierto momento el esquema y proceso de vacunación nos va a ir ayudando a que no se vayan dando igual estos contagios.